Hola que tal amigos de FM del Rock en Argentina, les saluda Efren Jiménez, guitarrista y vocalista de Mono Zen, una banda del rock alternativo de la ciudad de Guadalajara. Le mandamos un muy afectuoso saludo a César, el conductor de este programa, y a Pablito Carrupán por la invitación a participar en este espacio.